Hey, que fascinadores, soy el Reseo Mata de Dios y mi canal reciba a hacer es capítulo número 5, 5, que se le son 100 Vamos a ver qué tal, tenía ganas ya, creo que no salió el capítulo pasado, más bien ya no salió la semana pasada, eh, tengo muchísimas ganas Vamos con el capítulo número 5 Hostia, güey, con capa y sí que es héroe, güey, pero es Akira, es lo que quería preguntar, es Akira y sí, héroe Claro, o sea, está puteado Pero su determinación y todo Dicen que los vatos, aparte del chingazo que se puede llevar A los enemigos, los enemigos, vaya Dijeran, que loco, o sea, yo ya Mejor me voy, ¿sabes? Es lo mismo que Black Clover con Asta y uno cuando estaban chiquitos Que la determinación de Asta le dijo un niño loco al Al vato que O sea, que el vato le dijo a Asta Que el niño tan loco, porque estaba Literal, terminó a agarrarlo, ¿vergazos? Para que le regresara El collar, y al tener cuenta el vato se fue Es lo mismo, güey Cuando yo encontré esto Claro, o sea, está como que Muy encerrado, ese edificio Muy en medio de otras cosas Que hace que no puedan subir zombies Es cierto que estos vatos están en canto Están en una región de Pokémon Ahí está, güey, el callo pintado Qué guapo Ya le había dicho el capítulo pasado Tenía pintado en el opening como tal Convertirme en superhéroe Hostia, güey Claro, desde los sueños que tenía O sea, por el inicio vimos también lo mismo Spiderman Qué guapo Que estaba la gente del zombie, claro O sea, también Kensho fue que le incitó a eso Agregando que alguien pequeño Que le llevaba capa y era superhéroe Y lo que tú quieras, ¿sabes? Ambas cosas estimulan Claro, y él lo que escribió era Renunciar el sueño de la infancia Oh, renunciar, ¿qué estoy diciendo, güey? Eh, recordar ¿Por qué no es superhéroe? Distopio para la canción de los muertos Qué guapo Claro, o sea, también se hicieron zombies estos vatos No me había tenido en cuenta Que también los animales se ponen a esos zombies, güey O sea, sí, juegues con los duties Me acuerdo de los heads O el salido de los fuchis perros Y eso, pero, güey No pensé que son niveles de zombies ¡Sombie ahorita! No lo tenía en mente Hostia, güey, esto me recuerda De lo del camión de De High School of the Bear, güey De Heavy Oh, mira, está la morra ahí Se chinó a la suma de todos Porque se convirtió en un zombie Eh, güey, porque nunca Se hace una inspección Bueno, una inspección Es como digo Una inspección así Para ver si tiene mordidas ¡Ja, literal, güey! En el camión de tránsito, loco Él está dando perspectiva y vida A este personaje Así de primera Personalidad O sea, a ver si no nos los matan también, güey Está yendo con los otros Ven nomás, güey No, hombre Aplicaron la de La de Ojuno Hero, güey Que le dio un traje bien culero De inicio A ver cómo evoluciona El equilibrio Si, vaya, que también funciona Como una cota de maya Hostia, hostia, loco Pues el zombie no lo puede morder como tal, güey Con ese traje Pero a mí Super Increíble, ¿sabes? O sea Modo roto, güey Pay to win Está mal Otra vez que te salvas Y te salvas Ah, que guapo poner los recuerdos como tal, güey Es bien conmovido, oye, ya Haciendo cosplay Ya estuviera muerto aquí Qué bueno que sí tiene el traje, güey Como tal La bloquean, pero igualmente la sentirás Menos mal el momento Continuará Tú y continúo la mame No la mufes No la mufes Pues si le va a hablar, güey, le hizo caso ¿Quién sos? Le va a decir Jeje, no De momento que es el número así Es la primera, güey El campeón me va a venir Es un mecanismo de defensa psicológico Y a mí el capítulo La primera vez que salió Que ya me había caído mal Jeje Pero sí, exactamente Al final de cuentas Tienes razón como tal, güey ¿Vale a decir quién? ¿Quién qué? ¿Quién te pregunto? Va a ser el tiburón, güey No mames, pero... No, porque está caminando No, es un pato, ¿qué? Pues sí, sí, es el tiburón ¿Qué pedo, güey? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede como que juntar o qué? A ver, si te muerde Eso no te va a transformar O tal vez sí Pero el que te va a romper algo Te va a romper algo No, es que le da táctica Jeje Si, o sea, están como que adentro Como todo, sí, güey No, ya la está liando, güey De que el segundo que salió la cara Que es toda loca de la morra Dije, ya la está liando Mira, güey, la Coveni 2.0 Se fue al el vueltón El alquera Jeje El tiburón El tiburón Te está sacando maestría Te está diciendo 1v1 Ah, mira No es que se lo he vuelto por afuera Sino que Por la cantería Ve nomás, ve nomás Ahí está tu Hiro Tu Boku no, Hiro Uy, le ponemos Echile también Cuando vemos a una chica bonita Entramos con conocerla Si veo a alguien que necesita ayuda Quiero ser un héroe, claro Necesito una razón para todo, claro O sea, dijo cosas muy importantes Y dio ejemplos Si tenemos hambre Queremos comer hasta reventar O sea, si conozco una chica bonita Pues la quiero conocer, obviamente Si veo que a alguien está pidiendo ayuda Quiero ser un héroe ¿Quieres arriesgarte? Hombre Su segundo nombre es arriesgarte Tiene skills el farto del vato A este, wey Pinche habilidad esa, wey Pum Y saca pescado Si, si, wey ¿Qué ha hecho, wey? Yo pensé que Ay, ese bicho como siempre, wey Nooo Ay, wey No, no te me voy a pasar nada, wey Menos mal, wey Menos mal, wey Porque dije Si no hace nada No lo voy a culpar, wey Pero ojalá haga algo Y pues hizo algo ¿Qué es este momentazo, wey? De verdad Se convirtió en shonen Akamas hizo de golpe Dios, wey ¿Qué es esta transición? Wey Pues todavía me lo están haciendo muy bien, wey Vamos a tener que probar De golpe de trueno, wey Hostia Dios santo ¿Qué está pasando, wey? Como se puso con la cámara incluso, wey Wey Puta madre, wey Que increíble Ni hablar No, 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 no No, es una persona que quería para esta Si, pero no es una persona que quería para mí Ay, hijo de puta, wey Ándale No que no, wey Uff Que fácil Puta aquí era, wey Somos ahí Aquí era por donde pasaba que había sido Mira, wey Se consiguió Se consiguió Se consiguió Se logró Hasta la siguiente Va, por la cena Ya me canse de Tokio, estoy por otro lado Parece el ultimo juego de Kando Hostia, que capitulazo Pero bueno gente, hasta aquí la sesión del capitulo Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima semana con un capitulo más Perdónen que la camara esté así como que apagada, apagada Es que si hago esto es como que cerrar un poquito Pero pues aún así es porque tengo el foco apagado Pero pues me duelen un poquito los ojos, así que pues no lo quiero tener prendido No voy a presionar un capitulo más, lo que sea son 100 Y nos vemos más al ratito con un capitulo más de cualquier otro anime Adiós